Y con quien se van a enfrentar es con... Adelante señor director. Dios está con nosotros. Y Dios no puede perder. Que viva por siempre la República Dominicana. El pueblo con Rampis para presidente. La gente lo quiere porque es diferente. Buena educación, salud para todos. Trabajo para el pueblo. Nos lo merecemos. Juan Pablo Duarte creó. Nuestra patria es tan querida. No debemos que unos pocos... Y para pedir la pausa, la llamada. Vean este video. Vean este video del señor. Señores, la impotencia. Yo vi ese video. Saya, amigo televidente. Observen ese video. Ustedes lo han visto, pero yo... Parece que el pueblo está impotente. Adelante señor director. Está ahí el mensaje. Yo tengo un anhelo. Saludado. Quiero tirarme una foto. Tengo 27 años que me voto. Y voy a votar por usted. ¡Ey! 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 Señores, ya lloré bien que este hombre de ustedes no es mío. Yo lloro, porque yo no he podido votar de nadie en mi niña casa. Y encontré un hombre que voy a votar con él. ¡Ay, un golpillo! ¡Es un hombre llorando! ¡Es un hombre llorando! ¡Es un hombre llorando por su fuerza, su patria! ¡Es un hombre llorando por su parte, por el dolor que tiene! La impotencia. Tras la pausa, la llamada, Ramfi, Guillermo Morel y Tobiso Noz, que está muy caliente en las redes, con tanta propaganda. Y, oh, minú, ¿cuál de ellos, si las elecciones fueran hoy? ¡Adelante! Primero es Ramfi, luego Guillermo Morel. Quizás a ustedes no les gusta, pero esos son los candidatos para el 20, ustedes van a ver. Ustedes no tienen que votar, porque ustedes tienen que votar. ¿Y Tobiso Noz? Bueno, ustedes votan por Tobiso Noz. O por Minú, que va otra vez por la democracia. No sé cómo se llama ese partido. Imagínense, usted es Tobiso Noz, Minú. Si hay alguien ahí que está acabando el programa, no es en caso, son los enemigos. Yo siempre he dicho a esas personas que salgan de la transmisión y pongan otro programa. Pero, ¿por qué es que están aquí viendo el programa, atasarando la transmisión? Es que ustedes son un bocinaje, no les gusta. Pongan otro programa, hermano. Vamos con la encuesta, muchachos, del teléfono, por favor. En pantalla. Pongan la encuesta. Si hoy fueran las elecciones, pónganmela ahí, míralo ahí. ¿Se conoce ese? ¿El ganador? Dicen que es un abuso. Me están diciendo, pero tienen que llamar o teléfono. Pongan el teléfono ahí. Ahí están los números del teléfono. Minú y Tobiso Noz. Porque si son los candidatos, yo tengo que ponerlos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos presidenciales usted votaría? Ramfi, Dominguez Trujillo, Guillermo Morel, Ito Bisonó, Minú Tavares. Ahí están los teléfonos. Ustedes llaman y dicen. Porque hay gente que está diciendo, Ramón. Ya Ramfi ha perdido la fuerza. Me han dicho a mí en estos días que ya Ramfi ha perdido la fuerza. Bueno, yo, bueno. Había que esperar. Primera llamada. Saludos, buenas. Buen día. Sí, cuéntame. Ok, ¿de dónde? Gracias, hermano Gustavo. Bueno, ahí está la primera para Ramfi. Me dijeron en estos días que ya Ramfi ha perdido la fuerza. Entonces yo le he puesto ahí los candidatos. Una llamada para Ramfi. Ay, sí, la perdió la fuerza, sí. Ay, espérate. Ay, mi amigo Armando Cato. Bendiciones, hermano. Bendición, señor Ramón. ¿Qué tal? ¿Por quién es su llamada? Te escucho, Armando. Está bien. Llame otra vez. Saludos, buenas. Buenas, buenas. Buenas. ¿Por qué es tu llamada? Saludos, buenas. Ramfi y Trujillo. Ramfi y Trujillo. Continuamente. Gracias. Continuamos. Saludos, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿por quién es tu llamada? Te estoy llamando desde Suiza con Ramfi. Ramfi y Trujillo desde Suiza. Muy bien. Continuamos. Saludos, buenas. Buenas. Le habla... ...Bichardo desde New Jersey. Mi voto es por Ramfi, el mejor que hay. Por Ramfi. Ahí van cinco llamadas. Por Ramfi. Sí, gracias. Por favor, si me pueden llamar por el número de teléfono. Porque puedo. Vamos a ver. Armando, ¿por quién es tu llamada? Te escucho, dímelo, mi hermano. Para el 2020 con Ramfi. Ahí, Armando. Gracias, hermano. Bueno. Saludos, buenas. Sí, buenas. Ramón de Suiza, amable. Por Ramfi. Ay, amable. Saludos y bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Soy Ramfi. Abrazo. Ahí va. Bueno. Ay, comenzaron la gente por... Ay, se molestaron conmigo. Tu voto, ¿por quién va? Ramfi. Ramfi Trujillo. Muchas gracias. Bendiciones. Continuamos. Saludos, buenas. Buenos días. Si tu llamada, ¿por qué es? Por Ramfi Trujillo, mi hermano. 2020, el único. ¿Quién? ¿Quién me habla? José Ruiz, de South Carolina. Ay, gracias, José. Saludos, bendiciones. ¿Por quién va tu voto? Es un abuso. Ramfi, Ramfi, Ramfi. ¿Quién me habla? Un abrazo, amigo, Román Santana. Ay, Román Santana, abrazo. Hermano, lo quiero. Cuando venga aquí, le brindo un helado, pero de batata, de coco, que son funditas, que yo no tengo. Para eso es que le yo que fruto esa porquería. Que lo que comen este, muchacho, esto es rico. Saludos, buenas. Saludos, buenas. ¿De dónde? ¿Y quién me habla? De Javier González. Gracias. Pregunto que los nombres, porque me dicen y es que repiten la llamada, por eso estoy preguntando los nombres. Saludos, buenas. Saludos. Sí, te escucho. Buenos días, ¿cómo está Ramón? Bendicido. Cuéntame, mi hermano Paulino. ¿Por qué más tu voto? Bendicido, mi hermano Paul Ramón. Ay, ya, 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 sí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, que te sigan felices todo el día, mi hermano. Sí, gracias. Continuamos con la llamada. Por eso pregunto los nombres que me dieron estos días. Que Ramón lo que lleva un descontrol. Que él no pregunto. Que hay gente que votan hasta 20 veces. Bueno, yo estoy preguntando los nombres. Hasta el momento. Ramón lleva 17 llamadas. Saludos, buenas. Buenas. Sí, cuéntame. Ahí, ya tú sabes. Líquido ahí. Paul Ramón, de Boston. ¿Quién me habla? Eusebio Aria. Eusebio, abrazo y cariño para usted y su familia. Ok, gracias. Saludos, bendiciones. ¿Quién me habla? Bendiciones, yo no quería hablar de un largo de la historia. Gracias, José Díaz. Ya están abusando, ya. Ya están abusando, va. 19 llamadas. Ramfi. Guillermo Morel. ¿Esto me sonó? O Minuta, vale, mira, vale. ¿Por quién votaría si fueran para la presidencia? Buenas. Hola, buenas. ¿Por quién va a tu voto? Estoy llamando por Ramfi Trujillo. ¿Quién me habla? Habla Julio Aquiles, de Ohio, Estados Unidos. Gracias, Julio. Saluda Ramón Tolentino. Ok, muchas gracias, caballero. Bendiciones. Saludos, buenas. No, no, yo. Gracias, hermano, gracias. Saludos, buenas. ¿Quién me habla? Sí, buenas. Me habla Julio Peralta. Julio, cuéntame tu voto. Saludos, Valentino. Mi voto es para el mejor. El hombre que representa el cambio radical. ¿Quién? Ay, mamacita. 30. Saludos, buenas. Tu voto, ¿por quién me habla? El doctor Guillermo Moreno, grabame Duarte. Ay, Guillermo Moreno. Gracias. Aplauda, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Ahí está Andy, ahora. Guillermo Moreno ha sacado la cara. Gui, señores, más que Leonel y más que Danilo. Ay, 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 pero es una. Saludos, buenas. Sí, buenas. Tu voto, ¿por quién va? No voy a hacer Moreno, el bron. Por Ramfi. Y si Ramfi no va por Guillermo. Ay, ay, espérate. Si Ramfi no va por Guillermo, se pone esa. No entiende. Él dice, por Ramfi, si no va es Guillermo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Es Ramfi entonces, porque él dio Ramfi primero. O cualquiera deja nula, porque dicen que qué. Saludos, buenas. Aló, buenas. ¿Por quién va a tu voto? Yo voy por Ramfi. Hay que tumbar todo eso corrupto de una vez. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Jamie Muller. Ay, Muller, saludo, bendición. Usted me ha votado. No, estoy con ustedes. Mario, bendición de Dios. Gracias. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Buenas. Sí, ¿por quién va a tu voto? Dime, Rijo, mi hermano. Dime, Rijo, muchacho, cuéntame. Sí, pues Ramfi Trujillo. La anaconda, ¿cómo va? La anaconda de Bruselas, mi hermano. Muy bien. ¿Cómo es la anaconda? Va bien, va bien. Déjeme decirle, porque yo hago el sitio. Lo que va es que mi anaconda está enredada aquí en el cuerpo. Hay otra que está larga. La mía está enredada para que no se confundan. Saludos, buenas. ¿Por quién va a tu voto? Para Ramfi Trujillo, desde España. ¿Quién? ¿Quién me ha...? Ah, gracias y bendiciones. 43 para Ramfi. Continuamos. Saludos, buenas. Yo quise preguntarle a los amigos, ¿qué yo hago con la llamada que pasó? Que está nula. Él me dijo, Ramfi, si él no va, Guillermo Morel. ¿Qué hago? Ayúdeme a alguien. ¿Qué puedo hacer con esa llamada? Saludos, buenas. Saludos. Hola, buenas. Con Ramfi, soy Wendy. Oh, ok, Wendy. ¿Desde dónde? Desde el antes. Ah, gracias, Wendy. Bueno, ahí va. 44 para Ramfi. Guillermo Morel tiene una, porque no sé si le pongo la otra, porque él dijo, si Ramfi no va. ¿Se la damos? Saludos, buenas. Sí, buen día. ¿Quién me habla? Buenos días. Hola, soy Ramfi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí mirando los problemas que estamos, estamos pasando nosotros. Así es. Con este corrupto del TVE. Entonces, ¿qué su voto va por? Tenemos que luchar. Ay, ya, ya, ya. ¿Quién me habla? ¿Quién será presidente? ¿Sonera Jón? Ay, sí. ¿Quién será presidente de 2020 a 2028? Gracias, gracias. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Hola, mi voto va por el party. ¿Quién me habla? Domingo Hidalgo de New York. Gracias, Hidalgo. Ayúdeme que decir los nombres, que luego dicen, que ustedes repitan la llamada. Usted me dice el nombre, Ramón, es fulano. Es fulano, Nueva York. Den su nombre primero, porque hay alguien que dice, Ramón, hace encuesta a lo loco. Que la gente ya maniquen mil veces. Digan su nombre, para que ellos sepan que no son los mismos. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Es Cristina. Oh, Cristina. Desde Bélica. ¿Cómo está? ¿Por qué más tu voto? Muy bien, gracias. Gracias, Trujillo. 50, gracias, 50 a 2. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Sí, ¿por qué más tu voto? Domingo ya lo que... Domingo ya lo que habla, pero tú no lo que vas a hablar. Gracias, Domingo. Bendiciones para ti y tu familia. Continuamos. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Ajá. ¿Por quién va? Por Ramf y Domingo Trujillo. Ah, Ramf y Domingo Trujillo. Muchas gracias. Continuamos. Van 54. Saludos, buenas. Buenas. Buenos días. Quieren en New York, Rafael Zapata. Por Ramf y... Gracias, Rafael Zapata. Bendiciones para ti y tu familia. Continuamos. Saludos, buenas. 55 a 2. Minú no tiene. No tiene. Y aquí vino un experto en marketing. que he dicho que esto vizó o no. Ha hecho un trabajo tan grande en las redes que lo perfilan como el próximo presidente. Pero parece como que aquí la gente como no lo están viendo. Ramf y 55 llamada. Guillermo Morel. Sabía que me dijo que diera la que pasó dos llamadas. Saludos, buenas. Sí, buenas, buenas. ¿Por quién va tu voto? Gracias, hermano. Para Ramf y Trujillo. Muchas gracias. No queremos más PNB. No queremos más PNB. Ya estamos hartos. Estamos cansados. Tanto deterioro. Y tanta malatia. Tanto deterioro. Gracias, hermano. Saludos, buenas. Buenas. La encuesta. Sí. Guillermo Morel. Bueno, Guillermo Morel no lleva tres. Ay, señor, pero Guillermo Morel no. Le ha ganado a Lionel, a Hipólito y a Danilo. Y a Lionel que no sacaron a Hipólito. A Luis Abinader, a Danilo y a Lionel. Lleva tres Guillermo Morel. Guillermo Morel lleva tres en lo que tenemos en encuesta los viernes. Ahí está. Ya Ranfi ganó, imagínate usted para meterle sesenta llamadas. Por lo menos Guillermo Morel que está más, pero hay que entrarle como alguna sesenta y él tiene tres. Cincuenta y siete hay que meterle. Pero ahí está. Ahí están las llamadas. Saludos buenas. Saludos buenas. Saludos buenas. Sí, te escucho. ¿Quién a tu voto? ¿Por quién? Ranfi Trujillo. Ranfi, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sigue Ranfi avanzando. Señor Carlos, póngame la que pusimos ahorita, la número 12. Quizá usted vea eso como una burla, pero para mí, lo que yo veo en ese hombre fue una impotencia. Ese hombre lloró. Y él dijo, apareció el hombre, dice él, pero póngalo otra vez. Adelante, señor director. Está ahí el mensaje. Yo tengo un anhelo. Saludado. Quiero tirarme una foto. Tengo 27 años que me voto. Y voy a votar por usted. Y voy a votar por usted. Señores, ya yo le dije que este hombre de ustedes no es mío. Yo lloro. Dios lo bendiga. Porque yo no he podido votar por usted. Y encontré un hombre que voy a votar por él. Ay, Dios mío. Es un hombre llorando. Yo no creo que esto lo juro. Es un hombre llorando. Es un hombre llorando por su patria. Otra llorando por su patria. Sí, saludos, buenas. Sí, buenos días. Le habla Clarissa Santana de The Queens, New York. Mi voto para el gallito que tenemos. Ramfi Trujillo. Ramfi Trujillo. Bueno, señores. Yo decía. Que es muy triste ese escenario. Nadie me diga a mí que eso fue de que he hecho. Mira que no he dicho si voy a Leonel, si voy a Ramfi. Yo soy. Pero ese escenario de ese hombre llorando ahí. Mire. Mire. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Te escucho. ¿Por quién va tu voto? Luis Cabral. Luis Cabral desde New York para Ramfi. Gracias, Luis Cabral. Bendiciones. Saludos, buenas. Sí, buenas. Sí, sí. Desde los Frailes de las Américas con Ramfi. Con Ramfi. Desde los Frailes. Saludos, bendiciones. Ya Ramfi se ha metido bastante lejos. Pero pueden seguir llamando y compartan conmigo el programa. Pero ya para lo que yo veo, estamos ya a 80 llamadas. Guillermo Morel, 3. Y tú aviso o no. Dice que está haciendo un trabajo increíble en las redes. Pero, por lo menos aquí en este programa, la gente parece que no te conocen. Ella es Minuta Bares. Y tú aviso o no. Guillermo Morel. Y ustedes dicen El Gallo. Hay dos o tres promos. Porque si es el que está ganando, imagínese usted. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál usted votaría? Bueno, ya aquí ganó. Ramfi Trujillo. Ya ganó. Y eso vale mucho. Llegamos a la parte final. La parte final. Y eso vale mucho.